Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos en la edición de noviembre. Como siempre, todos los meses hacemos un reporte de cómo está la situación a la goda del turismo. En Maceió estamos en el Ritz, la goda de Anta, en vivo, en las tres cinco estrellas. Gracias a Ritz siempre por prestar las instalaciones, apoyarnos en el proyecto desde siempre, desde el principio. Bueno, hoy estamos ya iniciando el fin de semana del feriado del 15, que es la semana que viene. Mucha gente en el hotel, ahí descansando. Recuerden que acá se hace de noche bien temprano, a las cinco y media de la tarde se va el sol, todo el año. Bueno, pasé para traerle algunas novedades. Estuve conversando bastante con argentinos que están acá en Maceió. Como les dije, me ha sorprendido la cantidad de argentinos que han venido todo el año. A pesar de todas las restricciones y los impuestos y todo, siguen viniendo. ¿Por qué siguen viniendo? Siguen viniendo por, bueno, primero porque les gusta la playa. Y el nordeste de Brasil es lo más parecido con el Caribe. Y vienen porque los precios, cuando uno los compara a lo que sale veranear en Argentina, no son tan caros. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que yo tengo un departamento en Ponta Verde, que estoy alquilándolo esta temporada. Entonces yo hice un estudio de mercado, ¿no? Estuve fijándome los precios. Entonces, por ejemplo. Esta es la pineta del hotel. Hermosa, ¿eh? 5 noches en Cariló, escuchen esto. 5 noches en Cariló, en enero, en un departamento para 6 personas, 500 mil pesos argentinos. 5 noches en Ponta Verde para 6 personas, acá Maceió, 135 mil pesos. ¿Escucharon, no? Bueno. Entonces, cuando empezás a hacer el cálculo, nada de cuánto te sale comer, el departamento, la carpa, etcétera, etcétera. Y bueno, lo he pensado dos veces. Lo que yo siempre les digo, los precios acá en Brasil no aumentan como en Argentina. Acá en Maceió han aumentado, obviamente, porque el tema de inflación es un problema en todo el mundo. Pero yo siempre les decía que comer era 50 reales por persona más o menos. Bueno, ahora vale 60 reales por persona comer. Aunque se consigue más barato también, ¿eh? Hay menús ejecutivos o si pides, por ejemplo, la red parmellano de restaurantes, se pueden pedir platos para compartir. Y ahí te sale más barato. Entonces, bueno, perdón si hay mucho viento hoy. Hay un viento un poquito fuerte hoy acá en la costa. Espero que no esté atrapalhando el video. Entonces, cuando empezás a afilar y a hacer los números, obviamente lo que te mata es el pasaje. Y el tema no es el precio del pasaje, ¿está? Yo hice un especial, lo voy a dejar acá de nuevo en los comentarios del video. Pero fíjense en el canal este de YouTube, que yo hice un video hace unos días especial de vuelos, donde estuve estudiando el mercado. Entonces, si un pasaje hoy de Buenos Aires a Maceió vale 100 mil pesos más o menos y de vuelta, los impuestos son 150 mil. Entonces tenés 100 mil del pasaje más 150 mil, el impuesto 250 mil pesos. Es una locura. Pero el problema no es Maceió, el problema no es Latam, el problema es la política argentina, ¿no? Esto te va a pasar cualquier cosa que vos quieras hacer. A cualquier lugar que te quieras ir así, no es solo Brasil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo frente a eso? Frente a eso lo que estamos haciendo es trabajando con pesos. Al cambio blue, entonces tenemos departamentos, casas. Ahora me entraron dos casas más en San Miguel de los Milagros, donde está la posibilidad de vos pagarlo en pesos en Argentina, en Mercado Pago o Brubán con Lemon, al cambio blue, que usamos la plataforma de Global 66. Si te interesa más, voy a dejar acá abajo el link para que veas las propiedades que tenemos que podés pagar en pesos. Bueno, es una manera de poder ayudar a la gente para que pueda facilitarle la venida. Porque no es solamente el tema de los impuestos, sino también la complejidad para usar la tarjeta, para conseguir los reales, tener que venir acá y pagar con reales, con dólares, comprar los dólares reales. Entonces, bueno, estamos haciendo lo que podemos para ayudar a la gente, ¿no? También estamos aceptando criptomonedas. En el caso, por ejemplo, de mi departamento, estamos aceptando criptomonedas también. Ahora cerramos hoy una parcería con la pausada Eco Maceió, que va a aceptar pesos para esta temporada. Es una pausada muy linda en Yatiuca. Va a aceptar pesos. El porteño, que es el bar, restaurante, está aceptando también prepago en pesos. O sea, no podés llegar con pesos acá porque no te los aceptan, pero se pueden prepagar, que lo voy a explicar en los canales. Seguidme, Matías Maceió, Bicis Maceió en Instagram, que lo voy a explicar en los próximos días cómo se va a hacer eso. También cómo van a funcionar las reservas de la pausada en pesos. Porque así, los pesos acá en Brasil no sirven. No se pueden cambiar por nada. Entonces, hay que pagarlo en la Argentina antes de venir para acá. Bueno, Ritz Lagoda Anta, 5 estrellas. Tiene página web, si quieren fijarse las tarifas, busquen en Google Ritz Lagoda Anta, la página web. Y ahí, la web tiene el motor de reservas de ellos. Y si no, te podés fijar en Booking también. Está con re buenas tarifas. Tanto este como el Ritz Suites, que es el 4 estrellas, este es el 5. Y bueno, tiene toda la estructura de un 5 estrellas, Ritz Lagoda Anta. Es un hotelazo. Ya trabaja con nosotros hace muchos años. Trabaja con el mercado latino. Lo entienda el mercado latino. De hecho, muchos de mis seguidores se han hospedado en este hotel. Y siempre les agradezco por el apoyo. Nos apoyan siempre con todos ellos. Así que, gracias, Ritz. Bueno, un poco sobre nuestros canales. Si llegas ahora al canal de YouTube. Nosotros somos el mayor proyecto de difusión de Lagodas en español. Yo soy Matías, con mi hermano Juan creamos este proyecto hace 5 años. Estamos en Instagram, VisitMaseo y Matías en Maseo. En Facebook, VisitMaseo. Acá en YouTube. En TikTok, VisitMaseo también. Y la página web, VisitMaseoAlagodas.com También lanzamos el nuevo sorteo ahora estos días. Un sorteo para el Ritz Suites. Te ganás una semana para dos personas con media pensión en Ritz Suites. Con el transfer, con un paseo, con dos noches en bares. Así que para participar tenés que entrar en el Instagram de VisitMaseo, buscar el posteo oficial y participar. Bueno, nos esperamos los que están llegando las próximas semanas. Maseo está con mucho calor. Ahora se nubló un poquito, pero está con mucho calor, mucho sol. Está hermoso para disfrutarlo. Esas son un poco las novedades de hoy. Espero que les haya servido la información. Recuerden que nos pueden también mandar un mail a info.visitmaseoalagodas.com Tenemos un WhatsApp también que se los voy a dejar ahora en los comentarios. Es el WhatsApp oficial donde también te respondemos cualquier duda, cualquier duda que tengas. Y seguimos creciendo y seguimos trabajando para traerte al Paraíso Alaguar. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.